Messi salió, hay algo épico que hoy se viralizó, que habla en castellano y cuando le ofrecen hablar en otro idioma, él directamente vomita, dice, no, no, fíjate que eso es la impunidad de ser el mejor del mundo, porque todos van, le pagan millones para que vaya a un país a decir hola, y el chabón, no le cabe una, no te firma ni un hello, no, o sea, pero hay una disciplina para, no pisa el malito, no le entra una bala, no le entra una bala, no le entra una bala, Y yo, yo 보고, como, dígame después cómo se escucha, es como hola, qué es chino, bueno, en español, hola a todos, un gusto saludarlo y estar acá. ¿Cómo? I love Egypt, amo Egipto, amo Egipto, sí, lo puede decir en inglés, I love Egypt, no, gracias, 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 merci beaucoup, gracias, merci beaucoup, gracias, ¿cómo se dice? Gracias Mbappé, bien Buen inglés A Ney Parece que le cuesta un poquito más Gracias por su apoyo Japón es uno de mis países favoritos Para Neymar Está Como que la hizo después de bajar del crucero Hizo una vuelta del crucero Y bajó Es como que se lo escribieron encima Tal cual como lo tiene que pronunciar Y no puede hacer otra cosa que sacarle la vista A la papeleta que tiene adelante Gracias Japón por todo su apoyo Aparte mala onda No le pone Fácil No le pone gana boludo Por eso le he metido Un pulgarcito arriba como abajo Que dice Messi dos pulgares arriba Gracias Japón por toda la onda Que le ponga una sonrisita Parece que alentó porque el contrato Le dijeron mirá Te lo tiramos en tres cheques 60, 90, 120 Y medio que siga Y empezó Hacemos una gina de Japón en julio Tenemos tres partidos contra equipos de la liga japonesa ¿Qué le pasaron? Lo pasaron en 2.0 En 2.0 Es el 2.0 Whatsapp Parece que viste la publicidad La letra chica República Argentina Sí, República Argentina Provincia de Buenos Aires Voy a ir pero con la peor de las ondas Que hay un tema que dice así Se notó Así fue Bueno, por ahí tenía un día complicado Por ahí lo llamó Antonella Le dijo Mirá, Mateo no me está haciendo casa Tú estás rompiendo todo Sabés que llegás a tu casa Y tenés un quilombo Son personas, ¿no? Claro, debe estar podrido Messi que le digan Che, no me grabás un video Para mi tío Que es fanático tuyo Bueno, ahí avanzó por lo menos Para lo último, ¿no? Es como que vas todo Vas entrando como en clima De, ah Te vas metiendo el lenguaje Es como Igual es Feliz año nuevo chino Luego metí una S además Feliz año nuevo chino Bueno, mete el saludito El saludito final lo mete Eso Por lo menos metió el bracito ahí Sí Te vamos a romper la cara No, no creo No creo que quiera decir eso Debe ser relacionado Con el feliz año nuevo chino Gracias Claro Ah, puede ser Pero cuál, pero no O poné la tarasca chino Ah, bueno Pagá porque si no la próxima Ni te hablo Ni en español sale Claro, me gusta que El flaco es bueno Es humilde O vale, pide una foto O algo y está todo bien Ahora Lo haces hacer una publicidad Y te quiere caer a trompar No, no creo que la gente No, no creo que la gente